Música Señores, muy buenas noches y en la noche un poquito más adelante Contento, contento le voy a decir, contento porque ayer Está feliz Tuvimos un, ay, el viernes han pasado cosas Como para sentirme feliz, ahora le voy a contar Nos podemos tomar un vinito para eso No, usted está por el vinito de tomar vinito Ya sabe lo que le pasa a usted cuando toma vinito Un abrazo para Gastón Bustamante, dueño del Gran Bifi Invitado Arturo Serrano y toda la familia de Televisión Digital Cuando vayamos a ver el fútbol lo vamos a ver con el gran Arturo Serrano En el Gran Bifi, un abrazo para él Sí, muy contento porque ayer tuvimos una gran Con la gente que lo veía a usted y que me veía a veces a mí Porque usted era más famoso que yo en esa etapa Ahora ya se vino a menos Se vino a trabaros Venido a menos Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros el día de ayer Realmente agradeciéndoles siempre Sí señor, gracias a todas las personas que nos están viendo en los Estados Unidos Especialmente en España y en Italia donde tenemos más de medio millón de ecuatorianos Trabajando, sacando a su familia adelante, soñando por un buen porvenir Muchas gracias también aquí en la sierra, en la costa, en el oriente, en Galápagos Gracias a todas las personas que a partir de ayer hasta el 31 de diciembre Sin parar, ni feriado, ni Semana Santa, ni que sé, que no, que Lola Que esta primera temporada, que sé, nada Y aquí vamos de largo hasta el 31 de diciembre Gracias por la aceptación, llevamos por 7K más o menos por ahí Sí, sí, sí Está bien, estamos rumbados Estamos rumbados Empezamos, que era lo de oficio Ahora Justamente le decía a Arturo Serrano Lo jodido es empezar, corre Ya empezamos Y empezamos bien Así que Tranquilo, chino ¿Qué tenemos para hoy? Ya tenemos Alejandra Jaramillo ¿Qué mujer? ¡Qué bombón! Por Dios santo, mujer ¿Por qué te me fuiste? ¡Qué mujer! ¿Por qué se nos fue a Estados Unidos? ¿Qué está haciendo en Estados Unidos, Alejandra Caramelo? A ver, yo lo que sé Yo lo que sé es que Alejandra Jaramillo Estaba haciendo un casting Vamos a decir un casting Y después vamos a hablar acerca de lo del casting Veámosla ¿No? Y se fue a Estados Unidos ¿Cómo se llama tu programa? Telemundo Telemundo A Telemundo se fue a hacer un casting Vamos a verla Vamos a verla Muy buenas noches Este es Parangoleros con el señor M Alejandra Jaramillo Jaramillo se internacionalizó La guapísima Caramelo Ha impactado a todos sus seguidores Luego de hacer público La posible contratación En el canal internacional Telemundo Y es que Jaramillo Debe enfocar todas sus energías Para lograr llegar al sueño Que muchas presentadoras ecuatorianas Tienen De poder exponer su talento En las pantallas internacionales Jaramillo también brindó Una reciente entrevista En Univision Exactamente En el programa Despierta América Donde dentro de todo Lo que expuso Mencionó Lo difícil Que fue para ella Perder a Efraín Ruález Situación Que no fue del agrado De quienes la siguen Ya que consideran Que se aprovechan De ese lamentable escenario Para poder vender Por supuesto Sus seguidores Y el pueblo ecuatoriano Esperan que Alejandra Tenga el éxito Internacional Que se merece La Green Cesó la horrible noche Le digo por qué Eso es un pedazo Del himno nacional de Colombia Cesó la horrible noche Porque lo que le ha venido Alejandra A los últimos dos años Es para morirse Definitivamente Después del asesinato De Efraín Se la veía Creo que el término Es empañada Se la veía opaca ¿No? Un poco tristona Ahí la veo feliz La veo otra vez Presentadora La veo sonriendo La veo coqueta Cesó La horrible noche Lo dije en el show Del señor Emi Lo repito aquí En Faranduleros Con el señor Emi No demora Además En salir con honor Ya mismo lo presenta No de este año No pasa A ver La mujer es simpática Muy bonita Seamos chismosos Ya Puede ser que ya tenga Pero no lo divulga Porque la gente Se le va a venir encima Ay ya lo olvidaste Pero ganas son ganas Pero en algún momento Va a tener que presentarlo Se le va a ver Es lógico Lógico Que en algún momento Salgan con otra persona Oh Ya Es bonita Ya probó ¿No? Lo que es el amor Y el ardor Entonces ¿Por qué no tener un novio? Digo yo Sí, sí Bueno Ahora El luto Usted está hablando Del luto Sí Del luto El luto Ya se lo guardó Pero el tema Es que la gente No la va a ver A ella Con otros ojos Si no es con Efraín Y entonces Yo creo que lo inteligente En el caso Que ahora se está recuperando Que está en su casting Que cambió de país Y que está con esa actitud Con ese brillo En la cara Que se le había perdido Por obvias razones Yo creo que ella Puede tener novio Pero no mostrarlo Hasta después de dos Tres años Para cuando se dé cuenta De que el tipo sí sirve De que vale la pena Mostrárselo Y vale la pena El pito El problema El bololo Que se arma Porque igual Le van a decir Ahí está pintada Te fuiste Fue detrás de un marido Y le van a empezar A ver ¿Cuándo sabes Cuando empieza El dope Empieza Cuando Empiezas a cambiarte De uno a otro Exactamente Dale Y ese labiosito Ahí Y ella no puede correr Ese riesgo No Pero yo creo que Ninguna debería correr Ese riesgo Pero es que ella Es de las cuerdas Hay un poco de locos Locas Que cambian de marido Cada media hora Pero en este caso A ella no se la conoce Por eso No Para nada Hasta el momento no Yo le conocí un novio Antes de Efraín Antes de Efraín Yo le conocí Un tipo El tipo La verdad Que Lo que yo Sentí Porque Trabajó una obra Como Waldo Segura En Teatro del Ángel Y ahí lo conocí ¿No? Y ella Muy linda Como siempre Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre Su carácter Era lindo Era muy bonito La hacía ¿No? Da un placer Conversar con ella Y entró el novio Todo Me hizo acordar Al marido de Charma Y te miraba Con una cara Reverro Así Así Yo ni bola Giovanni López Yo ni bola Y así Y de repente Ya no estuvo con él Se fue a Miami Consiguió un gringo ¿Te acuerdas? Y de repente Apareció con Efraín Y Efraín Le fue dando Le fue dando Amor 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 Que es lo que parece Que necesitaba ella Y así fueron creciendo En cuanto a la relación Y mira Bueno El tema aquí En todo caso Para hablar Sobre la nota Es lo siguiente Me da gusto Verte así Brillante Me da gusto Verte Esbelta Sonriendo Con la actitud Que deberías tener Ella aquí estaba triste Estaba mal Ahora Empezamos a deshuesar De por qué se fue Si va Si no va Antes de entrar a eso Ya Como no va a estar mal Que cada mes Porque le contaban los meses Salía la muerte Y un mes más Y un mes más Ya que se lo refregaba En la cara Alguien Creo que se llama Poncho Quintero Decía Que a cada rato Todos los meses A cada rato Todos los meses Era parte de una estrategia También del canal Cada vez que pasaba Le dedicaba una semana Así es De que descubrieron Que ya tienen a este Ya tienen a este otro Y hablaban de todos ellos Y el rating Pa, 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 pa Y le subían Trafican con el dolor De las personas Yo no diría trafican Tú puedes decir Trafican el dolor De las personas Yo le digo Es una estrategia ¿No? Es parte de Hacer televisión Si a mí me va bien ¿No? Yo por qué voy a cambiar Claro Esa es una fórmula O sea Que se da Y dale No, eso está clarísimo Pero No sé Trafican con el dolor De las personas Sí, ese es Como los socialistas Quieren venderle El cuento a todo el mundo De que se hace todo rico Y lo que termina Es todo el mundo Y es rico Lo mismo aquí Con el tema Del rating Pero bueno Alejandra Jaramillo De aquí nos vamos A otra nota Máster Estamos analizando El tema Pero por qué Se fue a Estados Unidos Primera pregunta Para responder Yo creo que ella se va Yo Pienso que ella se va Porque Atemorizada Comparto Yo creo que ella salió Amenazada del país Creo Mira Este Le voy a botar un dato A ver Cuénteme A ella le intentaron Hacer un secuestro A ella A ella La intentaron montar A la fuerza En un carro Y esa fue La última semana En la que ella estuvo Aquí en el canal Del cerro Y se fue Para la Caga el susto Con tu respeto Aquí se fue Que aquí murió Que aquí se Correcto Aquí corrió Que aquí murió Y ahora Otra pregunta Para otra respuesta Habrán sido Delincuentes comunes Que le quieren robar La platica A una muchacha Que le va bien En publicidad O vendrá De la sangre Que trae el río De aquella época Porque puede estar Vinculado a la muerte De Efraín Mira Hasta que me vuela El apuntador Por aquí ¿Sabe? ¿Sabe lo que creo yo? Las deudas Bueno Claro Las deudas Entonces la sangre Sí llegó al río Sí Por supuesto Hubo ya Un afectado Efraín Se especula mucho Se dice Bastante Pero realmente ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? Muchos sabemos Muchos sabemos La verdad Pero es muy difícil ¿No? Decirla O hablarla O comentarla Porque realmente Tampoco A ciencia cierta Tampoco sabemos O sea El fondo De No lo vamos a saber Yo te dije Hace bastante tiempo No se va a saber La muerte Como sucedió Lo de Este ¿Cómo se llama? Este Vinicio Carlos Vinicio Bedoya Carlos No Vinicio Bedoya Marco Vinicio Marco Vinicio Bedoya ¿No? Con el patucho El de Canal 5 Que lo mataron ahí En Fausto Fausto Alivieso Que lo mataron ahí Metiendo su carro Estacionando su carro En la FAE fue Bajó y Po 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 Se acabó Entonces Uno más De muertes Misteriosas Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no El El tema Bueno A ver Y hacía buenas a primera Entonces uno huye a Estados Unidos O se refugia No huye Se refugia En un país amigo Se refugia Correcto Y entonces consiguió trabajo en Telemundo Todavía no se sabe Parece como que le han hecho un casting ¿No te han hecho un casting? Sí En la cama Toda la noche María José me lleva y me hace el casting No, no Sí Hice casting para de boca en boca Yo hice Claro Éramos tres Íbamos a ser tres El señor Emil Te de yo Ah Dos más Dos más Había una chica de hecho ¿Y? Y un man Pero cuente todo pues No, no Es que el tema Es que el tema es Alejandra El tema es Alejandra Y yo lo que te quiero decir a ti es ¿Está Telemundo detrás de Alejandra Jaramillo? Porque tiene mucho talento ¿No habrán otras colombianas, venezolanas? ¿O estará Telemundo detrás de sus cuatro millones de seguidores Para captar el streaming de Ecuador para los Estados Unidos? Porque la gente que ella postea en sus redes La siguen acá Y el canal está interesado en las marcas de aquí En el público de aquí Y en las redes sociales Que es lo que se maneja De hecho streaming es lo que se maneja ahora Ya canales abiertos casi ni hay Y usted paga para ver lo que usted quiere Disney Plus, Amazon Prime Bla, bla, bla NetFast Para ver cada cosa Así era Ahora se llama Fox cambió su nombre Se llama Star Star Plus Y ahora tienes aplicaciones Y todo te llega por el celular Como el Directivion ¿Estará detrás de sus seguidores O detrás de su talento? A ver Ahí la risa A ver Es lógico Pensar Yo me inclino Por los seguidores que tiene Son cuatro millones Cuatro millones No son este Doscientos mil Ni los veinte que tiene Los veinte que tengo yo No, no Son cuatro palos Cuatro millones de personas A las que les llega Cualquier cosa que ella suba En sus redes sociales Opine O pregunte O haga Ahora ¿Usted cree que la van a contratar? Talento tiene Seguidores tiene ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? El contrato No es firmarlo No, no ¿Qué más para firmar el contrato? ¿Le falta programa? Ahora Esa es la otra Que me pasaron el dato Va para el canal Pero no es para el programa Donde le están haciendo el casting Sino que vean Van a estar mirándola ahí Y van a ver Donde la acomodan ¿No? Puede ser también Hay varias cosas Que se juegan ahí Hay varias cosas Pero ojalá Que le vaya bien Ojalá Porque es una chica Talentosa Bonita En un cuerpazo Que le daría a cualquiera Y yo creo Ojalá Por el bien No sería la primera Ni la última ecuatoriana Que triunfe En Estados Unidos Ojalá Que le vaya bien Y yo le deseo Mi buena vibra Es hasta el final Así es Y decido también Deseo Que te enamores Y seas feliz de nuevo Y superes El tema Ruales Que ya Con todo respeto Cansa Ya lo superó Si ya estuvo Ya estuvo bien Y aparte me gusta verte sonrear Vamos a un corte comercial Vamos a un corte comercial Regresamos con Faranduleros Y el señor M Muy buenas noches 7 de la noche Con 17 minutos Aquí iniciamos El espacio publicitario Aquí iniciamos El espacio publicitario Porque los hinchas del Barcelona No son solo adultos Este espacio está dedicado A los más pequeños Que aponen cada partido del ídolo Porque nosotros También sufrimos Por la camiseta Bienvenidos a Barce Kids Un programa para los pequeños Artetonistas de la casa Con nosotros Conocerás más de cerca A tus ídolos favoritos Del equipo más grande del Ecuador Y también de nosotros La futura promesa del ídolo Y su desarrollo Y esto es Barce Kids Como quisiera compartir Con estas personas Un poco de lo que hago Para que puedan llevar Un mejor estilo de vida Motiva con tus rutinas Recetas y consejos Para llevar una vida saludable Canal TV Digital Online Te brinda la oportunidad De crear tu propio programa De televisión Si, como lo escuchaste Tu propio programa de televisión Con la mejor asesoría Que solo TV Digital Te puede ofrecer ¡Suscríbete! Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Es un sistema terapéutico que estimula la función normal del sistema inmunológico, el aumento de la circulación y oxigenación, recuperando su salud y mejorando su calidad de vida. No es invasiva, no causa dolor, no tiene efectos secundarios, no produce daños ni efectos colaterales. Biomagnetismo Guayaquil te devuelve la salud. Te esperamos en Vélez 1114 y Machala, segundo piso. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Gracias, buenas noches. Somos el Pez Gordo y Poncho Quintero. Los faranduleros con el señor M. Pez Gordo nos están saludando desde Nueva York. Precisamente a las personas que nos escriben también en el chat. Opinen, mándenos al carajo. Esto es un programa democrático en donde usted tiene todo el derecho a no estar raro. Insultarlo a él. A mí insultarlo, no tengo problema. Después de todo lo que me han dicho, entre Andrea y sus secuestres, todo puede pasar. Así que tranquilos. Señoras y señores, esta productora es un Ferrari para que usted produzca sus comerciales, sus publicidades. La productora TV Digital te da la oportunidad de hacer crecer tu negocio o ese emprendimiento que quieres iniciar de una manera profesional. Consultanos y realiza tu propio video comercial, promocional, institucional, videocatálogos y todo lo que necesites para promocionar tu idea, marca, servicio o producto. Haz crecer tu negocio con los mejores resultados y con la menor inversión posible. Consultanos y realiza tu propio video al 099-006-3007. Se lo repito, 099-006-3007, Televisión Digital de la mano de Arturo Serrano. Muy buenas noches para Tainova, para Luigi, para todo el equipo, para Roberto, para Melanie y Roberto. Así que a ella le dije Junior, hoy Roberto, mañana le digo Claudio. ¿Con qué vamos, señor? La gringa. La gringa. La gringa. ¿Sabes cómo hablar inglés? ¿Cómo? ¿Usted la tuvo buen tiempo a la gringa? Sí, 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 sí. No. Es joda. No invente. Es joda. No invente porque ahí se me meten problemas. Cuente. A ver, la gringa la saqué yo a la palestra en Canela Radio. Sí, me acuerdo. Era, yo tenía un sketch, el teacher, un segmento de humor que enseña inglés disparatado y ella no hablaba nada. Ella era bailarina de Wilson Dance. Sí. Y iba a joder a la cabina con Wilson, se ponían y como yo me di cuenta que realmente no hablaba nada de español, entonces me puse a enseñarle español en vivo. Él le enseñaba palabras como chongo, joda, ¿no? La joda. Repite conmigo, chongo. Y que significa chamele, dice, no, eso es un lugar para divertirse. Es parecimiento masculino. Y femenino. Y entonces, de ahí, ella da un triple salto mortal a la televisión como bailarina también, porque creo que ahí aterriza en sus manos. Correcto. Ahí se conoce con Carlos José. Carlos José, ahí se conoce, se enamora, un idilio así, pero así... Fueron hasta Dubái. Se la llevó, claro, se la llevó. Carlos José es mucho eso, ¿no? Conoce a alguien, le gusta y vámonos a Estados Unidos, vámonos a Texas, vámonos. Y se va. Y así como se va, la dea. No, no. Ya, agradece que no la deja por allá. No, no, a ver, tanto como dejar, si él se enamora, él se queda con uno. No defiéndanlo independiente. Él se queda... Porque es suami, el del cuente, ¿o qué? Es que a usted le quieres hacer conjeturas. No, 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 es que es como es suami. Es mi amigo, entonces yo lo conozco. Entonces le va a usted al cabo de ti. Yo lo conozco, ¿qué? No, pobrecito, que a él lo dejan. Él, para nada, a las mujeres. A ver, nadie ha dicho que es pobrecito. Para mí yo quisiera, tú, parecerte un poquito a él en la suerte que tiene este mago. Porque este mago ha tenido buenas mujeres. Sí. Ojo. Buenas mujeres. Para mí. Guapas. Cuerpasos. Y eso ha tenido Carlos José. Entonces, suerte. ¿Suerte? No. No, yo no creo que sea suerte. Yo creo que le pesa. Pero que como varón no es feo. Como varón no es feo. Como varón no es feo. Claro, como varón. Y aparte, trabaja en la televisión. Cualquiera se quiere. Carismático, simpático, agradable. Todo lo que a las mujeres les gusta. Así, y es la verdad. Les gusta y les gusta así. Por eso ha tenido éxito en las mujeres. Vamos a ver la nota de la gringa. ¿Qué es lo que está haciendo en Puerto Rico? Vamos a ver. La gringa se encuentra feliz en el país de Puerto Rico. Conocida como la Isla del Encanto. Y es que la guapísima extranjera no tiene planes de regresar al país por ahora. Pero sí de disfrutar de su etapa de soltería. Alejada de tantos problemas que le trajo el Ecuador. Y por supuesto, Carlos José Matamoros. Cristina Harser también realizó diferentes trabajos como modelaje en su país, Estados Unidos. Donde quizás no es muy conocida, pero sí se maneja con contactos y clientes comerciales. Esperemos que la rubia natural disfrute mucho de sus vacaciones. Linda persona. Cuerpazo. ¿Qué? Aso. ¿Ya? ¿Eso, hermano? Bingo. 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 Gringo. Entonces, linda la persona. La gringa era espectacular. Además, carisma, un cariño, te tenía una calidad de ser humano. Sí. Calidad de ser. Esa sí yo creo que ha sido el peor desperdicio de Carlos José. ¿Para mí? Por dos cosas. Primero, porque es una mujer que yo no la veo siendo infiel con su actitud. Segundo, el gringa, pues. No le quiere dar los papeles de una vez. Cásate con la gringa. Yo pensé la verdad que él se iba a casar con la gringa por los papeles. Porque ella lo hace residente inmediatamente. A ver. ¿Usted qué? ¿Por qué creó ese incidente? Sí, sí, agarro. ¿Por qué cree que la gringa Matamoros es el que pelea con la gringa? La primera parte. Porque hay dos partes. Claro, el divorcio y la recopilación. Yo fui testigo. Estaba en el estacionamiento de Canal 1 y había una pelea entre los dos. Se decían de todo y ella se fue llorando. Yo me acerco y me digo, no, que sí. Tú nunca entenderías. Pero esta, tú qué eres. Oye, la gringa. Todos conocemos a la gringa. Qué sweet, qué linda persona. Estás equivocado. Y ta, 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 ta. Yo me quedé, ve. Berrarro, estupefanzas. Y bueno, después me contó, me fue contando y por qué y toda la vaina. Yo no lo podía creer. La verdad. Y hasta ahora no lo creo. ¿No? Pero si me lo dice. Que es lo que no cree. De que sea verdad. Que sea verdad. ¿Quién le ha puesto cachos? No lo entiendo. No lo entiendo. A ver, este, ¿por qué se separa? ¿Por qué te puede separar de una mujer? Él se separa porque lo, 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 yo lo que considero y creo fue que le puso los cachos y ella lo pilló. No. Como todas. No. No. Fue al revés. Lo que él cuenta es que fue al revés. Ella le puso los cachos a él. O sea, a ver, como que cachos no. A ver, te voy a decir más claro. Te voy a decir más claro. Él encontró vaina en su celular. Ah, ya. Ok. Listo. Ahora, si fueron brazos, fueron no sé cuántos. Él en algún momento lo dijo. Pero ahí pasó. ¿No? Si fueron imágenes, videos. No lo sé. No lo sé. Pero por ahí vino, ¿no? Y él no quería saber absolutamente nada de ella. Pero nada de nada. Buenos meses pasaron. Pasaron varios meses. Y de repente ella cuenta, ¿no? De que él le escribe cuando estaba en Estados Unidos. Hola. Y ella, eso lo cuenta ella. Un remember. Ajá. No, no. Ni siquiera se vieron en Estados Unidos. Después se fue. Sabió usted mucho, ¿ah? Sabió usted mucho. Esa parte de cosas que han pasado. Yo la sé. Y de regresa, ¿no? Yo tenía un proyecto con él. Ya. Y él me dice, ya, mano, lo hacemos. Pero en tres meses, yo me voy con la gringa a vivir en Estados Unidos. Y ahí, ¿qué vas a hacer? O sea, cuando pase, suceda, ahí hablamos. Ok, me dijo, vamos a hacer eso. Chévere. Y a los dos meses, empezó a trabajar en milagros. En milagros. Y cae el misil del chiquilín. En milagros y cae el chiquilín. Le dio un abrazo para Cristian. Destruyó la vida. Ahí le destruyó la vida. ¿Será que le pedimos una réplica al chiqui que nos mande un video? ¿Usted cree que no? A ver. Porque él se puede defender y decir, es que el problema no es mío. El que estaba tocando la espalda de la chica presentadora de milagros era Carlos José. Lo que hizo el chiquilín fue hacer un video, montarlo en la red y le cagó la vida. Ahí está. Pero entonces, le cagó la vida, hermano. Ya, pero entonces le está echando la culpa a todo el chiquilín. Donde la culpa la tiene un tipo que se pasa poniéndole los cachos a las mujeres. Y mientras tenía una novia, le estaba sobando la espalda a la otra. No. Entonces, está bien. Aprodamos que le cagó la vida al chiquilín. Aprodamos. Entonces, pues yo creo que estuvo mal. El accionario. Obvio que el chiquilín estuvo mal. Obvio. ¿No? Porque lo expuso, lo pasó y le destruyó la vida. Todo lo que había estado armando vendió hasta sus cosas. Todo. El departamento lo vendió para irse con esa plata y vivir con la guía. Y se le jodió todo. A ver, pero. Por el chiquilín que le puse el video. Que aparte no decía nada, pero era una manito. O sea, pues va. Le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que si él hubiese querido volver con la gringa después de esa toqueteadita en la espalda que salió en el video de Chiquilín TV? Él la reconquista, hermano. Él no quiso volver con ella tampoco. Porque si le perdonó ella y se iba a vivir con ella después de haberse divorciado. Después de semejante pelea que el perro, que el PlayStation, que Ruález. Hasta Ruález iba a entrar a puñete el abogado. Aparte, un saludo. Con el abogado de Carlos José. Y hasta se invitaron a entrarse a puñete en el Burger King de Urdeza. Yo me acuerdo el programa directamente. Me acuerdo que hasta me llamaron la atención porque dije Burger King y eso es una marca. Y en televisión usted sabe que es un pito. Y eso, eso, eso pasó. Y después de todo eso, lo perdona, vuelve, se lo va a querer, se lo va a llevar a Estados Unidos. También arreglándole la vida porque aquí estaba ya varado. Ya estaba lo de milagro y esa era la última, ya anterepuesto. ¿Usted cree que si le perdonó todo esto, él no se hubiese empeñado en hacer una flor, en una cena, pedir disculpas públicas? ¿Sabes qué? La cagué, le estaba coqueteando a esta mujer. Te pido disculpas públicamente. Quiero volver contigo, quiero que te cases contigo, amigo. Ahí estaría viviendo en Boston. Pero no, el señor no quiso. Ya, a ver, ¿qué intrínules se habían habido? Que eso no me lo conozco ni lo sé. Que él dijo ya, pues ya sabes qué, hasta aquí no más. Y él es así, él es así. Cuando tira todo a la borda, por la borda, se fue pa' carajo todo. Ahora que estamos hablando de la gringa, ¿le parece si hablamos de una vez de Carlos José, ya que lo estamos metiendo tanto? Me dio alguna noticia para que vea que está un gom, porque es un gom. Este, se va a hacer la vasectomía. ¿Qué? Sí, pero yo lo dejaría para el próximo bloque, ¿me equivoco? Sí, vamos a dejarlo para el otro. Pero señores, Carlos José se va a hacer la vasectomía. Yo conozco a uno que lo tengo cerca, que se hizo y nos va a contar cómo se arrancó medio huevo. Así que vamos a un corte. Vamos al corte, vamos a la vasectomía en Televisión Digital. Venimos con más. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! La tecnología nos sorprende y evoluciona cada día. Si tienes conocimientos del mundo tecnológico, esta es tu oportunidad de tener tu propio programa de televisión online en uno de nuestros espacios en alquiler. Ven y pregunta por nuestros espacios disponibles para tu propio programa de una hora en el canal TV Digital Online. Llámanos ahora mismo. Bienvenidos a este espacio de información diaria. Digital Noticias, las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes, un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, oye, muchos me han hablado, me han llamado por teléfono a decirme, ¿y qué pasó con Raquel? La sirenita. La sirenita de la farándula. ¿Qué pasó? Bueno, ella está afuera. Se une a nosotros el día lunes. Pero nos manda un saludo. ¿Frente ahí? ¿Play? ¿Y acá? Ajá. ¿Ser qué? Hola, chicos. Ya sé que volvieron. Y por supuesto, yo también voy a estar ahí. Por lo pronto, esta semanita, todavía estoy de vacaciones por acá afuera del país. Pero ya me tendrán ahí sentada con ustedes, dando todo tipo de información de farándula. Así que no te lo pierdas. Regla. Me requería. Estoy en Miami. ¿En el Miami? En el Miami. No, no. Ah, en Miami. En Miami. En Miami. Ah, ya. Perfecto. 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 Disculpenme que se me salió un rollito. Ahorita que levanta tal se me hace. Las mujeres se vuelven locas después. Cuando le ves en Miami. Y anda hoy. Claro, aquí. A ver. Esos son agarraderas sexuales. La noticia es de que, parece ser, le ha traído muchos problemas a Carlos José. La parte esta de la concepción. La concepción. La concepción. Ajá. El milagro de la vida. El milagro de la vida. Y él tiene una hija. A ver si me haces acuerdo, Melanie. ¿Cuántos hijos tiene Carlos José? Melanie. Carlos José, hasta donde yo conozco, tiene la chica de Estados Unidos. De Estados Unidos, la verdad. Y ya. Y nada más. ¿Usted sabe más de Carlos José que yo? Sí, pero yo no me acuerdo ahorita. Por eso estaba llamando. Yo no creo que tenga más hijos. Bueno, ya eso lo vamos a ver. Ah, no. A ver. Sí creo que tiene otro. Yo sí. En Milagro, en Yaguachi, hay una peladita pequeña. Creo que alguna vez en de boca en boca así lo dije o lo pasó algo. Le escuché a alguien, pero y no escuché nada. Bueno, escuché, no escuché, no escuché nada. No, el tema era que dijeron que no le pasaba. Un segundo varón me está contando ahí. Ah, un segundo varón. El chismoso de Luis. Entonces, creo que tiene otra más. Bueno, la cosa es que ella no quiere tener sustos. Sustos, porque te dice. Y se te viene todo el tren encima. Madre santo. Y yo ya. Violeta y Emilio. Usted le presenta a un vasectomizado. A un vasectomizado, ¿no? Uno de los que sufrió el corte con cuchillo. Y se sacaron medio huevo. Ah, verdad. Y también, ¿sabe por qué? Por los 400 dólares de manutención. Es que eso es lo que yo iba a decir, que no escuché algo bueno, porque lo que estaban diciendo era que había una niña, un niño que él no había, que había reconocido porque no le pasaba plata a la mamá. Entonces, eso, me acuerdo que, por eso entiendo que tiene otro hijo fuera de la chica que conocemos, que abiertamente dijo que era lesbiana, que pertenecía a la comunidad de LBTV, LBTI, ahora tiene otra. LBTIQ. Es una Q ahora. Queer. Bueno, no, 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 no sé el tema. Pero, ¿cuándo decidió usted? Yo, la verdad, vengo de una cultura en la que no se tienen muchos hijos. En el Ecuador les gusta tener hijos. Tres, cuatro, cinco. Y repoblar el mundo. No, yo no. Yo, en mi casa, me tienen a mí. Yo soy hijo único. En Colombia tienen esta nueva moda europea y esta nueva moda americana de vas a tener un hijo, tenlo bien cuidado. Uno, que estudie bien, que se vista bien, que viaje bien, en vez de tener cuatro descalzos por ahí en la casa, comiendo, pasando hambre los cuatro. Eso se ve mucho allá en Colombia. Las personas, muy raro que tú encuentres en el campo, de pronto, encuentras personas que tienen seis hijos. Eso es rarísimo. O en la época de antes, en la época de mi abuela, mi abuela tuvo diez. Pero era que en el campo, ¿qué podías hacer? Eso y ya. Pero no, yo pienso y le digo a la mamá de mis hijos, en aquella época, le digo, yo quiero que sea niña. Si me dejas a mí ponerle el nombre y no, dice, no hay problema. Le puse Violeta María Quintero Frías, un beso para mi hija hermosa, para mi hijo, y también para la mamá de mis hijos, a quien valoro mucho y le tengo mucho cariño. Y me dice, sí, dale, no pasa nada. ¡Pum! Me salió la niña, contento. Dije, hasta aquí, cerré la tienda. Y me estoy cuidando, me dice, me estoy cuidando. Y en una de esas se mete Milio. Para esta se llama Milio. Milo, le voy a decir. Sí, sí, no traigamos fantasmas. Tiene proteínas. Eso, así, Milo. Es mucho mejor. Y le decimos Milo porque la hermana chiquita, no decía Milio, le decía Milo. Entonces ahí se quedó Milo para toda la vida, para toda mi familia. ¿Qué vengo con esto? A que cuando ella me dice, Marlon, estoy embarazada de nuevo, yo no me alegré mucho. Le agarro un cuchillo y... Es una bendición, lo tuvimos igual. Como siempre, hay que dar la cara, hay que tratar, pero enseguida, así como, me imagino que se le coló a ellos, de pronto ella sí lo quiso tener. Tú sabes que una mujer cuando quiere quedar embarazada, queda embarazada. Y cuando no quiere tener hijos, no quiere tener hijos, no queda embarazada. Entonces, en ese caso, yo no sé qué fue lo que pasó. Digamos, echémosle la culpa a la planificación. En el ritmo, en las pastillas, algo pasó. Se coló, Milo. Bienvenido al mundo. Y me voy y le digo a mi mamá, ¿dónde hacen la vasectomía? Mi mamá es una gran doctora, aparte. Y ella me dice, en... Voy a decirlo de paso para el Cipauta, aquí en Aprofe la hace. Pero no en Guayaquil. En aquella época solo la practicaba el urólogo en Cuenca, en Aprofe Cuenca. Y en aquella época valía 120 dólares. Estoy hablando de hace 10 años. Ahora vale como mil, mil y pico. Es carísimo eso ahora, ¿no? No entiendo por qué se fue de tan caro. ¿Cómo? Eso no. No es nada. Me voy a decir dos cositas aquí. Un lase, tin, tin. Es una cirugía ambulatoria. Dura 45 minutos. Señora, usted que tiene a su marido en lado, mándele a cortar ese... Ya, ya. Empezando para que no traiga otro de afuera. Si ya con los de la casa es suficiente, ve que le va a salir otro por allá afuera. Entonces. Y ese... Entonces, la primera pregunta con el doctor fue la siguiente. Dos preguntas fundamentales le voy a hacer, doctor. Con todo respeto y qué pena me ignorase. ¿Se me vuelve a parar? Obvio. Yo preocupado por mi sexualidad. Y de ahí le pregunté otra cosa, un poco más procas. Espero y me disculpen en casa. Pero no hay otra palabra. Le digo, ¿algún problema con los orgasmos? Me dicen, no. Entonces, córtele, le dije. Y entonces cortó. Me metieron 45 minutos a la salida. Sí te quedaron un poquito hinchadas. Y así como... Me las tenés hinchadas, pelotudo. Y un poquito hinchadito. Te sientan. Me dieron un sanduchito de pollo con un yogurcito. Me dijeron, dos horas aquí en observación. Habría operado a las 10 de la mañana. A la una de la tarde ya estaba en Canela Cuenca. Estaba haciendo unos libretos, ta, 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 ta. Medio caminaba como un vaquero. Bajado del cañón. Ah, vagué hinchado, dicen. Sí, quedé un poquito hinchado. Pero realmente lo es traumático. No duele. Vale mucho la pena. Y desde aquella época hasta hoy, no me puedes decir que estás embarazada de mí. Porque es mentira. Será de Héctor, no, mío. Ah. Bueno, pero ya nos ha contado lo que te va a pasar, mi querido... ¿Está usted de acuerdo con la vasectomía? Yo creo que sí. Debería haber un... Un, este... Ahora, la pregunta es... ¿Qué pasa si quieres tener otro hijo? Ah, y Mitro. Pueden sacar... No, 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 no. O sea, ¿no unen? No. Ah, o sea, sí es reversible. Esa es la pregunta. La mía no. La mía no. Pero hay una reversible. Que no cortan. Que como cuando las ligan con un hilito. Ya, para que no... Para que no pase. Exacto. Aparte, después de la cirugía son tres conteos. El primer conteo debes tener menos de dos millones de espermatozoides. En el segundo conteo deben haber menos de medio millón. Y en el tercero ya... Y es como en las películas. Tú llegas ahí y te dan una película triple X, una revista, un frasquito y enciérrate en el cuarto. Y yo me molesté mucho. Les dije, pero en los exámenes de sangre a la enfermera me sacó la sangre. Ahorita, ¿por qué no me ayuda la enfermera también? Perdón. Oye, pero imagínate meterte un cuarto, ¿no? Claro. Te dan, me imagino, revistir. Quiero ahorcar el pollo. La revista y toda la bulla afuera. ¿Sabes qué te pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo hace? Mirando aquí y escuchando allá. Doctor, cirugía, mirando las chiquillas. Paciente número 84. Paciente 84. Y allá por allá grita otro. ¡Ay, se murió! No, este ya lo están recolectando. Ay, ya. Uy, qué bravo. Hermanito, vale la pena hacerse la vasectomía. Hay muchas personas, incluso hay doctores que niegan, se niegan a hacer la vasectomía. Y también a las mujeres. Me imagino usted, señora, que está viendo el programa. Le han dicho cuando ha parido. Y usted le dice, yo una vez lígueme, doctor. Y el doctor le dice, no, yo usted no lo voy a ligar. Porque son pro vida, son pro reproducción. Que yo estoy en desacuerdo completamente. Y ese es el negocio, pues hermano. O no te das cuenta. Al cortar, al interrumpir, ya no van a nacer Pespedrito, Josélito y no sé cuánto. Exactamente. Ya no tienen trabajo de ellos. Correcto. Tú multiplica esos tres por otros tres y otros tres y otros tres. Bueno. Menos chamba. Esa es la palabra. Bueno. ¿Le gustan los matrimonios? Ya viene vestido usted como para un matrimonio. Bueno. Muy erganto. Usted me ha dicho que parezco mesero. De chifa. De chifa. Sí. Yo parece que a este chifa jamás lo dejarán entrar a usted. Jamás. Usted es cocinero. Usted sí es cocinero. Yo sí. Usted es un chef. De verdad. Yo sí. Y sí he comido de sus manos y me gustó mucho las bolitas que me dio. No. Espérate. No. En serio. En serio. Unas bolitas de papa. ¿Cómo se llamaban esas bolitas? Causa. Eran unas causas con... Qué rico. Estaba muy bueno. Tenía... Sí, sí. Cocina bien el pez gordo para cuando quieran. Aquí está vestido de mesero de chifa, pero en todo caso... Tarde, pero llegó. Bueno. ¿Quién otro se casó, hermano? No se va a casar o no se va a casar la coqueta, mi amor. No te cases. Todavía estamos a tiempo. No. Todavía estamos a tiempo. No, 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 no. ¿Qué edad tendrá la coqueta? 23, 24. No. Sí. ¿25? A ver, ahorita he recurrido a la biblioteca. Sí, nuestro grupo. La biblioteca. La biblioteca. Se llama Junior. Este, Roberto. Roberto. ¿Por qué le dicen Junior? Yo no sé. Me estoy enamorado de un Junior. Junior, aquí estoy, amor. Pero esta chica todavía... Yo creo que debe tener... 31. 31. 31 años, pero está... No nos quiere. Yo ya... Yo creo que ya está... Ya se está. Me da para merecer. El amor y el ardor. Ya. 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 Entonces, y se casa con un tipo... Agradable, a simple vista. A eso vengo. Vamos a ver la nota de la coqueta. Tenemos nota de la coqueta, ¿verdad? Sí. Vamos a ver la nota y venimos analizando. Somos los faranduleros con el señor M. ¿Cómo les va? ¿Ya se están tomando algo? Necesita pese un vinito. Se lo digo yo. Un vinito. La reportera Evelyn Vanessa Calderón se encuentra disfrutando plenamente de su romance con el entrenador asistente del Club Sport MLE, Juan Rescalvo. Ellos celebraron uno de sus meses juntos en Colombia y además la guapísima pelinera realizó un video para su amorcito que se encontraba de cumpleaños. La parejita se encuentra muy estable e inclusive se rumora de planes de boda que no estarían muy lejos ya que es probable que unan lazos en el mes de diciembre. La coqueta también se encuentra muy enfocada en su trabajo ya que es una de las reporteras con más credibilidad en la farándula. Mire, de las... Primero te felicito, sigues igual de linda que siempre. Aparte... El color me encanta. Tiene el color así. Bueno, yo estoy hoy así disfrazado del coqueta. Así como canelita, como oscurita, bonita. Tiene una cola bonita. Un color muy simpático. Sí, sí, es simpático. Ahora, qué bueno por ti que de todas las presentadoras de televisión de este país, incluyéndote a ti y a ti y a ti, eres la única con la Saporiti que ha escogido bien. Que es un buen muchacho, luchador, trabajador, no mantenido como la gran mayoría que se casan con las presentadoras o que la montan de que hacen algo y mentiras. Lo que hacen es manejarle el carro a la famosa y el mandadero. Sabemos cuáles y todas. Y hay varios. Exacto. Ahora, estos tipos, aparte de mantenidos, también cogen a rehabilitar un poco de sacchipaperos con el respeto que se merecen los sacchipaperos. Pero no ha visto que cada vez cogen lo peor. Una vez vino a decir aquí una chica, me consiguió un director de cine. Mochilero Chiro. Eso fue lo que trajo. Y ella compró el anillo y se lo dio para que se lo diera en París. ¿Te quieres casar conmigo? Ya sabemos de qué estamos hablando. Hay otras que están ahorita de jurado, que es cantante, que la otra que es... También, por salir del cero, cogen unas perunas. Diosito santo, parecen la cárcel a Roca. Les encanta rehabilitar gamines. Cogen de la calle cualquier tontería que les... Son infieles. Les pegan. Las explotan. Las dejan jodidas. Ah, pero es que ese es el que hay que amar. En cambio, la coqueta les acaba de dar un coquetazo. Y les dice, mire, así se escoge un novio. Simpático, como varón lo digo. Guapo, pelado. Deportista. Sano. De buena edad también. No es el otro cuento que tienen las cuarentonas de la televisión. Ahora que les dio por acosar a los niños. Ahora con puro peladito, culicagado, 19, 20 años. Porque eso es lo que hacen también. Salir de... ¿Qué colágeno? Y normalizaron el tema del colágeno. Donde realmente... ¿Qué tal esa vaina, hermano? Sí, pero... ¿Qué colágeno? Que dices sí. A lo que yo me refiero, Héctor, es que si te vas a comer colágeno, cómetelo callada. ¿Pero qué andas mostrando a un tipo que por último te va a terminar siendo infiel? Te dan la jeta y te quita la plata. Discúlpame. Entonces, eso no es así. Este se la lleva 15 días a Europa. Es simpático, bien presentado, con su buen carro. Le abre la puerta a la vida al cine. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. El entrenador de Emelec Rescalde. La Zaporiti fue otra que se casó y quedó. El más le dijo, no quiero que traje más en televisión. Coge las tarjetas, destruyelas, haz lo que te la gana. Y no quiere. No. Le hago otro hijo. ¡Pah! Otro hijo. Listo. Pero no quiere. Carro del año, mansión en San Borondón y tres tarjetas de crédito. Destruyelas, le dijo. Pero a la televisión no vuelve. Bien escogido, Marino Chévere. No, puta, yo quisiera uno así. Yo también. Vámonos los dos, Zaporiti. Sí. Adóptanos. Sí, cariño. Adóptanos. Bien, la Zaporiti es una de las mejores casadas de... Claro, y ahí la coqueta. Una coqueta, bueno, todavía no se casa. Ojalá que se case. Sí, yo también ya, yo creo que ella debe coronar. Ella está en edad de coronar. Ella está en edad del amor y el ardor, ya lo dije. Entonces, ya, pero amor, ¿qué esperas? Aparte, eso, hay que buscar la pareja es para luchar por sus sueños y crecer juntos. No esperando a que venga uno con plata y te saque de pobre, porque es lo que también piensan los transnadores. Espera, esperando a que venga el dueño de la Fabril. Te vas a quedar esperando. Sí. Porque los dueños de la Fabril se casan con los de la Universal y con el Supermax. No con pobres. En todo caso. Sí. Los chiros buscan chiros. Los chiros buscan chiros y los ricos se casan con ricos. Tú no inventes. Tú eres el vacile del mar. Pero... El colombiano que está de moda. Un abrazo para mi parcero de Bucaramanga, Colombia. Creo que es de Bogotá. ¿De Bogotá? Sí. ¿Por qué te parece? No, tiene acento rollo. ¿De dónde viene? Tiene acento rollo. Este es otro bizcocho que tenemos nosotros acá, ¿no? Melanie la tiene que conocer. De rojo. Vamos a sacarle un día de estos aquí en cámara. Para que se enamoren. Y tenemos nuestra propia coqueta. Y... Sí, por supuesto. Aparte que es linda voz y pilas. Me gusta la gente que es rápida. Urrutia. ¿Qué pasa, Urrutia? Ya se casa. Ya, pues, ¿cuánto? Tiene que esperar a su muchacho. Y este sí comió un sándwich, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Uno? ¿Dos? 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 ¿El... ¿Con la que se va a casar? ¿Se va a casar uno? Uno. Sí, porque tenía... Claro. Y tuvo otro chiquito. Sí, sí, sí. Igual sí, papá responsable. Perdón. Supa al día. Toma. Y a él le fue bien. O sea, tuvo suerte. Este último que tuvo suerte al entrar a donde está. ¿Y sabe qué? Es la cara masculina del Ecuador. Yo no veo a otro tipo. No hay otro. ¿No hay otro? Es que... De casa en casa empezando que son como 280 presentadores. ¡500! Vamos a ver la nota de Urrutia y venimos con más. ¡Al matrimonio! El ex Chico Reality, actual presentador de En Contacto, José Urrutia, confirmó en sus redes sociales que va a contraer nupcias con su actual pareja Melanie Gallegos. Luego de estar juntos por más de 5 años, la fecha estaría prevista para el 9 de mayo. El chef publicó una fotografía junto a su amorcito y mencionó lo siguiente. La mejor manera de celebrar el amor es unirnos en santo matrimonio. Te amo, mi doctora corazón. José Urrutia también disfruta de la compañía de su pequeño hijo Efraín. Y claro, lo comparte con sus seguidores diariamente. Todo me gusta de Urrutia, menos una cosa. ¿Qué cosa? Que le haya puesto Efraín al bebé. Eso sabe cómo se me son patinadas. ¡Muérrate! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, a mí me parece que no eran los grandes amigos tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué? ¿En tributo? Pero ni el hermano, ¿eh? El hermano acaba de tener un hijo. Juan Pablo de los Ruález y no le puso Efraín. El hermano no le puso. Pero por otro lado me gusta lo que está haciendo. Despunta ahora sí como presentador. Antes era medio pesado, como lentín y me faltaban dos volteadas. Pero ahora sí la cogió. Ahora ya lo veo más despierto. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? Claro, pero es que empezó, no, empezó cocinando. Recuerda que era el chef de Incontacto. Y ya ahí le dieron de baja a mi pana. Entonces le tocó reemplazarlo con Urrutia mientras traían a otra persona. Que de hecho nunca llegó. Nunca llegó. Entonces el tipo se volvió la cara del Ecuador de los hombres. Nosotros, por ejemplo, en la farándula somos los varones de la farándula. Porque no hay más. ¿Cómo que no hay un montón? ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ah! 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 ¡Hombres, hombres! ¡Ah! No tengo ningún problema, pero las señoras estaban extrañando ver un tipo presentando farándula, no tres mujeres. En todo caso... Yo no tengo ningún problema, tú sabes. No, yo tampoco. Usted es gay. Yo soy gay, usted es gay. Todo el mundo es gay aquí. Luis, es re contra gay. ¡Re gay! Bueno, hasta dudo de Serrano, ¿sabes? Si no es por Tainómalte, hasta diría que Arturo también es. Yo para. Oiga, señor José Urrutia, ¿se casa o no se casa? ¿Cuándo se casa? ¿Cuándo? Ya este mes, el próximo mes, porque es una amenaza. En mayo me dicen para acá. Sí. Bueno, vamos a tener esto, cortame el derecho o el izquierdo. Ya. Que se casa en... Obvio, por supuesto que lo van a hacer así. Ahí va. Si el parto también lo transmitieron. Todo, todo transmite. Todo transmite. Estoy indigestado. Vamos, vamos al baño. Y lo filma y por la verdad. Escúchame, si le dura el matrimonio de las profecías y la bola de cristal del señor M. Este es un tipo que va a durar casado toda la vida con la doctora. Pero si ya... ¿Cuántos años tiene con la doctora? ¿Tiene como tres, cuatro años? ¿Sí? ¿Tres, cuatro años? Sí, sí. Se va a casar yo creo que por un compromiso. Y además cinco años tiene. Toda mujer quiere casarse. Cuando tienen a alguien ya quieren casarse. ¿A usted no le ha tocado? Sí, sí, sí. Yo ya me quiero casar. Ya me quiero casar. Ya me casé. ¿Para mí yo? Ya no. Ya no. Es que usted tiene tres matrimonios. Usted lo que está es loco ya de casarse. Demasiado. Me gusta esa parejita. Ella perfil bajo. Tranquila. Sí. Tranquila. Todas sus... Como dice, sus ñoñitas. Entre ellos. Entre ellos. Se acabó. Lo peor que puedes hacer en la farándula es descubrir todas tus vicentes. Ese es el problema. Urrutia, te voy a recomendar algo antes de irnos a corte. ¿Quieres estar bien peinado? Se está quedando calvo, Urrutia. Hace rato el gorro se le ha caído. Ahorita no, lo estaba viendo. Oye, mi pana. Wall Center es la solución. Ahí están en la peluquería más chismosa de Guayaquil, en Urdeza. Miren, miren el modelo que le he conseguido. Vean el modelo que le he conseguido. Una maravilla. Vean esa belleza. Vean esa belleza. No pueden pedir más tampoco. Esa va. Esa va porque va. Ahí está Wall Center. ¿En dónde queda Wall Center? En la Víctor Emilio Estrada. Esquina de Guayacanes. Usted conoce los shawarmas, ¿no? Claro. Al lado de los shawarmas queda un Green Frost, que es una heladería. Al lado de la heladería. Ya. Pane de contar. Ahí es. Y ahí está ese venezolano que se llama Ricardo, un gran bailarín a propósito para las personas que ven el programa y necesitan un bailarín profesional directamente de Barquisimeto. El gran Ricardo y Walter, que es el dueño de la peluquería, del lugar de estilistas. Y qué lindo, qué guapo, qué es ese tipo. ¿Y dónde lo han sacado ese modelo? Wall Center, muchas gracias por la pintada y la latonería. Ya, bueno, volvemos con más. Este es el show de los faranduleros con el señor Emeto. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Wings Mobile, una oportunidad en medio de la crisis financiera mundial. Lo que hoy es una opción, mañana será una obligación. Las tenencias digitales son la mejor forma de generar ingresos. Conoce la primera y única empresa en el mundo que te paga por usar y recomendar productos tecnológicos. Wings Mobile, fabricante de tecnología en todo el mundo. Pregúntame cómo obtener tu franquicia y ganar dinero con esta única y gran oportunidad. Contáctanos ahora mismo al 099-5133-137. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Los bienes raíces son tu fuente. Por eso si vendes o alquilas casas, villas, departamentos, edificios o terrenos, en el canal TV Digital Online te damos la oportunidad de tener tu propio programa donde podrás promocionar los bienes raíces que quieras. Ven y separa tu espacio de una hora. Te brindamos una excelente asesoría para que te conviertas en el mejor vendedor de bienes raíces online. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, se nos está acabando el programa el día de hoy. Oye, te voy a hablar acerca de... ¿Tú sabes que no le están pagando a los chicos reality de Turquía? Que ahora me acabo de enterar de que la producción, o sea, toda la... es de Colombia. Claro, es Colombia. Y de Colombia te mandan a Turquía. ¿Tú dirás por qué te mandan a Turquía? ¿Por qué? Deshazneme. Y a todos los televidentes, por favor. Plata, señores. Turquía es uno de los lugares más baratos de toda la región válvula. Es el país más barato de todo el mundo. Ustedes han visto cómo se ha inundado de telenovelas de Turquía. Turcas. Turcas. Sí, sí, sí. Por lo menos yo en títulos, títulos, he visto como 10, 12 títulos en menos de tres meses. Y deprimentes, además, en una novela que me vi un medio capítulo. Una niña la botaron al río y al papá y la niña lo tiraron, lo ahorcaron y a la señora de muletas la incendiaron. ¿Sabes cómo se llama esa novela? Mamá, no vendas mis muletas. Oye, me da un sufrimiento. Todos los canales ahorita, todos, todos, tienen una novelita. Tres, cuatro, otras tienen dos, pero te las venden por paquete. Oye, compre dos y lleve tres. Es entonces por costos operativos que se manda el reality a funcionar en Turquía. Extraño, ¿no? Claro, aparte tiene la privacidad allá. O sea, acá cuando hacían, ¿cómo se llama este? No, pues el amor. Gran Hermano. Lo hacían en Argentina. Lo hicieron también en Colombia. En México también. Sin más, no recuerdo, ¿no? Pero nunca entre los países que estaban ahí cerca, ¿no? Por un poco de confidencialidad. Por eso. Entonces, tú te das cuenta, ahorita todo lo turco es... Y ahora le deben plata. No le han pagado. No les han pagado. Y dicen, dijo la colombiana, ¿cómo se llama la colombiana? Melisa. Melisa dijo que les habían robado 5 mil dólares en el cuarto. Andreina Bravo. ¿Y esa plata dónde está? ¿Qué hace con Andreina con 5 mil dólares en efectivo, hermano? Vamos a ver a Melisa Gay. ¿Qué hace y de dónde sacó 5 mil dólares en efectivo? Héctor, vamos a ver a Melisa Gay y venimos a analizar el poder del fracaso. Yo me fui para Turquía y ¿qué me quedó? Deudas. Deudas y plata que no me han pagado porque qué gente más irresponsable y más cochina. O sea, qué producción tan cula, tan cagada. Qué pena, pues, que les diga. O sea, nos trataron como los peores asalariados. O sea, nos tenían, eran como de esclavos en Turquía. A mí, por ejemplo, me trataron súper mal. Me tenían en una habitación inmune. No, 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 no. Es que ni para qué me acuerdo. Llego acá a Medellín y me siento como, ay, libre. Menos mal ya salí de eso. Yo como me fui por allá. Yo debo, ah, yo debo, es que, a buscar el amor en Turquía. Es que yo sí soy una hueva, parece. Y aparte de hueva, figurete. Porque si te hubieses ido, tú podías no haber ido, podías haberte retirado al tercer día de vivir en ese cochinal. Que ahora estás diciendo que es un cochinal. Pero ¿cuántos seguidores te subieron? Porque eso sí es plata en Medellín. Ella entraría con 200 mil, 300 mil seguidores. No sé, no sé cuántos tiene ahora, pero le aseguro que le subieron siquiera sus 200 o 300 más. Hay que averiguarse ese dato, Melani, si me lo puede averiguar. Te digo otra. En Combate Colombia. Ahí está. Te digo otra. ¿A quién te gusta esto? Te digo otra. ¿Y de dónde sale ella? ¿De Combate Colombia? No, 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 no me hablo del programa. Que habla de cuchitrilo. Ah, sí, no, no. ¿Dónde vivía ella? Acerca de la mejor etapa de Bogotá. Un penthouse en el poblado. Y se queja de cuchitrilo ahí. No, no, no. No, no, no. A mí, esa mujer, me parece lo último. De lo último. Sí, sí. Abajo, tres pisos abajo y se acabó. Me parece además que debieron haber hecho estas denuncias de que no les pagaban o de que les pagaban poquito en su momento. Ahora entiendo por qué la Maffer dijo que no seguimos por allá porque ella si no le pagan 10 mil dólares mensuales entonces no va. Dicen que les pagaban 200 dólares semanales. Y no que vivían en un cuchitril, vivían en un hotel cuatro estrellas. En donde les daban desayuno, almuerzo, cena. A ver, yo no veo ahí lo malo, Héctor. Discúlpeme. Uno irse a un país a besuquearse con todo el mundo y a que me paguen por eso yo también me voy. Yo no creo que esté sufriendo. Sufriendo están las chicas que están en solca. Sufriendo están los que tienen COVID ahorita y están entubadas. O sufriendo están las que están en la cárcel siendo violadas y golpeadas. Mi amor, usted estaba en Turquía, turqueándose, con un billetico corto, en un buen hotel, con manes guapos. Porque ahí lo del Maffer, ¿a dónde hay? Era el único feo, de hecho. ¿O no es así? De todos los países mandaron a los guapos y aquí mandaron Donday. No tienen a otro. Jonathan Estrada, manden a alguien bonito. En todo caso, un abrazo para Donday. No le tengo a nadie. Es mi amigo. Pero es feo. Es mi amigo y es feo. O sea, yo tengo amigos feos. Vea, Luigi. Para mí es una sinvergüenza. Sí. Una sinvergüenza. Que pasó ahí, se besó con uno, se besó con otro. Y, ay, qué feo. Ay, que no, no, no. Que no le deba. Eso sí, mi amor. Tienes todo el derecho en protestar, decir. Sí. Joder. Porque no te pagan. Porque si te dijeron te voy a pagar 200 dólares. Ahora. Ya. Qué clase de mujer que ya con tantas salen los mianos, porque ya debe tener sus 30 años, piensa que va a conseguir el amor en un realismo. Dígame usted. Ninguno. Como dijo usted ayer, se juntaban y ya decían, ok, 7500 para ti y 7500 ya. Y ya se pasó con Melfi. O sea, el poder del amor no tiene nada que ver. Todos salieron divorciados, peleados y echándose uña y muela. Hay una, la de acá, la ecuatoriana que se fue a Bolivia. La única que hasta ahora... Sí. Mare Ceballos. Mare Ceballos. La única. Que creo yo. Está bien, ¿no? O sea... Que ya intentó traerlo al boliviano aquí a ver en dónde lo endosaban o en dónde lo metían. No pasó nada. Ahora te fuiste tú para Bolivia y tampoco pasó nada. Y es más, no creo que pase nada de este año, se pierde. Ahora, el poder del amor. El poder del amor que salió una pareja de ahí que ya se divorció. El poder del amor es donde realmente pasaron peleando y no amándose. Ahí tienes. Ahí tienes. Incomprensible a veces, ¿no? Que te paguen 200 y ya tú aceptaste 200 dólares. Ya. Diario. Ya. No tiene patas ni cola. O sea, yo no entiendo ni siquiera por qué no les ponen a concursar, a hacer algo. Están buscando el amor. Entonces, vamos a hacer que tú eres Julieta y yo soy Romeo. Y los ponen a actuar y la joda. Y de pronto te empiezas a enamorar de la chispa del otro y haciendo... Pero realmente era irse, a rascarse las pelotas en un mueble. Ella hablando con la otra y la otra. Y la cámara ahí. Y un poco de huevones hablando no sé de qué. Y ninguno se enamoró de nadie. Ah, pero todo bravo ahora porque no les pagaron. Discúlpame, yo también me voy a viajar allá. Que me den comida gratis, no pasa nada. Y ella dice, no, 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 ¿dónde vivía esta mujer? Pero ya, claro que ya deja de criticar a la gente. Me parece el reality más estúpido de mi vida, el que he visto yo, el poder del amor. ¿Qué pereza? Yo ni lo vi, hermano. Yo tuve un pato, el guerrero de Colombia. ¿Qué dices? Los guerreros, repíteme en el apuntador, por favor, Melania, y si eres tan amable. Los guerreros no se llaman combate en Colombia, se llaman los guerreros. Los guerreros. ¿Dónde estaba Thor? Eh, eh, eh. ¿Dónde estaba Thor? ¿Otro ser desconocido se fue? No. ¿Desapareció? No sé, hermano, no sé. ¿Desapareció? Yo estoy escuchando de aquí a ti y a Melania allá. ¿Y qué dice Melania? Melania dice que si anunciamos el invitado de mañana, pero le estoy diciendo que no, porque si lo anunciamos y no viene la cagando. Así es. Entonces hacemos programa normal con todo el contenido. Y si viene, guardamos las notas para el lunes. Señoras y señores, se nos acabó el show hoy. El día de hoy. Muchas gracias por venir, pero nunca me llegó el chaulapán. A todos ustedes. Hoy ya le he dicho que usted en mi chifa no entrará. ¿Y sabe por qué? Porque es así. Y en mi chifa entran personas exclusivas. Señores, sentes. Esto fue Faranduleros y el señor M. Dios conmigo, yo con él. Él adelante y yo tras él, porque Dios todo lo puede, Melania. Contigo, contigo y contigo. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Somos el pez gordo y Poncho Quintero. Faranduleros y el señor M. ¿Cuánto le estás pagando tú a... ¿A quién? A Luis. ¿Por qué? Ahí ya te cuento por qué. No, me hacen paneos de cámara. Me quiere, Luis. Sí, ahorita te ponen un drone encima. Señor, esto fue Faranduleros y señores. Chao, chao, chao. Chao, chao.